Nuestro saludo a la familia, a la gente que lo quiso y que lo quiere. Aquí pitó el árbitro Burgos, minuto uno, empezó el partido. Juega en Peñarol con Deportivo Maldonado, ataca Canovio por la punta derecha. Aquí está Canovio, tiene que girar y tocar hacia atrás. La pelota baja, las puertas del área, peligro, la pasan mal. El sector izquierdo está robando Tealde para el Deportivo Maldonado. Es otro de los futbolistas el que saca, es el 4 en realidad Paulo Lima, que marcó por el sector izquierdo, cruzando desde su posición unos cuantos metros a su izquierda para sacarla. La tiene otra vez Canovio, entrega más atrás. El partido está 0 a 0, estamos en el campeón del siglo. Por la punta derecha va Peñarol, centro, saca Lima de cabeza. El rebote le queda a Cepelini, intercepta Toledo, remate lejano. ¡Bol! 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 El carbonero Cajelmacher le pegó de lejos. La pelota se metió contra el caño derecho. Apareció también disputando Gargano esa pelota. Rodeó la manzana Peñarol. Y el remate lejano se metió contra el caño derecho para que le arranquen el partido. Peñarol, en el minuto 2, pase a ganar el equipo carbonero contra el Deportivo Maldonado. Gargano de lejos. Peñarol cerca de la victoria, parcial tan cerca que ya la tiene en su mano. El asterisco que viene a matizar la jugada es que todavía faltan 89 minutos. Peñarol 1 desde el vestuario. Deportivo Maldonado 0. De lejos Gargano. Por decir fútbol, en M25. Qué inicio para Peñarol, ¿no? Había atacado, había logrado ponerse bien cerca de Lerda cuando apenas iban unos segundos de partido. Y le quedó a Gargano ahí en el eje central, a unos metros de la media luna. Disparó con la izquierda. La verdad no parecía un remate muy fuerte, pero sí fue un remate muy bien ubicado. No llegó Lerda, fue hacia ahí, pero estuvo lejos de manotear esa pelota y Peñarol, casi sin haber empezado el partido, ya gana 1 a 0. Lo cual le va a dar mucha tranquilidad ahora para encarar el partido de otra manera. Porque decíamos que a Peñarol le costaba contra los equipos que se le metían atrás, contra los equipos que le achicaban espacios. Bueno, ahora Deportivo Maldonado va a tener que tomar otra postura y eso puede favorecer al equipo carbonero. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio. Hay tiro libre correspondiente a Peñarol, 43 primer tiempo. El Canario Álvarez es opción. Zeppellini también. Va el Canario al arco. ¡Gol! Carbonero huele, Canario huele. Se reencuentra con el gol. Que hace varias fechas, no lo saludaba el Canario Álvarez porque lo conquista con un derechazo digno de ser visto y contado varias veces. De tiro libre que se transforma en penal con barrera. Deja parado a Lerra y hace que Peñarol justo antes del descanso en el campeón del siglo no descanse para sacar dos de diferencia en un partido que antes, hace un ratito, lo había tenido contra las cuerdas en las puntas del reloj. Al minuto, Gargano, casi en la hora del primer tiempo, el Canario, los dos de Peñarol. Dos a cero contra el Depo Maldonado. Por decir fútbol, en M24. Bueno, qué bien que le pegó, agregándole cosas a su caja de herramientas, a su repertorio, porque yo no lo había visto tirar este tipo de tiro libre. La colgó del ángulo, le pegó espectacular. Un golazo impresionante de Álvarez Martínez. En un partido que no se parece en nada en cuanto a sus resultados y lo comparamos con lo que pasó en el partido, con el desarrollo del juego. En el desarrollo del juego jugó bastante más Deportivo Maldonado. Pero Peñarol, con dos remates de media distancia, uno de pelota quieta y otro de Gargano en el amanecer del partido, lo gana dos a cero. Y bueno, el fútbol es así. Suele ser bastante cruel y gana el que hace los goles. Deportivo Maldonado no pudo hacerlo porque falló varias situaciones propicias. Y Peñarol, que llevó mucho menos y sufrió mucho, bueno, fue más contundente y está ganando dos a cero. El fútbol se escucha distinto. Se escucha distinto. Subí la radio. Veintiséis minutos del segundo tiempo. La tarde preciosa de domingo empieza a estar cada vez más fría en Montevideo. Estamos en el campeón del siglo. Se cuela el frío por la ventana de la zona de prensa. El córner para Peñarol que viene. La pelota al área. El cabezazo. ¡Gol! 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 El carbonero Varela en contra para mí. El zaguero de Deportivo Maldonado que venía teniendo un buen partido con algunos cierres interesantes. Mete un cabezazo contundente pero contra su propio arco. Y esto es llamar al señor del telón. En el campeón del siglo a los 27 del segundo tiempo. Corner para Peñarol y Joaquín Varela, zaguero del Deport Maldonado. Cabecea con potencia contra su voluntad. Contra el caño derecho abajo. La pelota en trayectoria. Descendente bien fuerte. Tocan el caño. Se mete en la valla de Lerda. Y Peñarol, me parece, confirma que después de tres jornadas volverá a ganar. Peñarol 3. Deportivo Maldonado 0. Varela en contra. Por decir fútbol en M24. Bueno, uno de los partidos que Peñarol menos ha dominado el juego, ¿no? Que menos ha tenido la pelota. Que más dificultades ha tenido en materia defensiva. Sin embargo, es el que gana con absoluta comodidad. Había perdido ocho puntos en el campeonato. Generalmente teniendo el balón. Generalmente teniendo las mejores ocasiones, aunque pocas. En este caso, nada de eso sucedió. Lo que sí sucedió es, alguna vez, una dosis de fortuna. En otras, digamos, mucha contundencia. Y de esta manera liquida el partido. Se pone 3 a 0. Y reitero, resuelve una situación que había sido muy compleja. Especialmente en la primera mitad con un gol muy afortunado. Porque es un jugador de Deportivo Maldonado que salta solo. Y termina impulsando el balón hacia su propia valla. Y batiendo al arquero Lerda. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio. Ya voy contigo por lo de Chile. Hay un tiro libre para Peñarol. La pelota a larga. Fernandina. De frente quiere Alonso. Le pega al Canario. Golazo. ¡Gol! ¡Gol! El Canario Álvarez ha hecho uno de los mejores goles del torneo. Me animo a decirlo en la fecha 6. Yo sé que el partido está resuelto. Que a esta altura es mejor cuidar garganta para mañana. A ver si Uruguay nos da alegría. Pero no se puede no gritar un gol así. Alonso que recién entró peleó la pelota. Cuando nadie defendía ni peleaba por ella para atacar. Incluso con mucho énfasis. El Canario dominó en la puerta del área. Hizo un gran movimiento. Y la clavó en el ángulo con volea ascendente. Tremendo remate. Pega en el horizontal y se mete en la valla del depo. Maldonado se reencuentra nomás con los goles. El Canario Agustín Álvarez Martínez. Hablábamos de caranchos. Han aparecido los Canarios. Dos de él. Cuatro de Peñarol. Goleada y reencuentro. Cuatro a cero contra Deportivo Maldonado. Por decir fútbol. En M24. La relación con el arco y con el gol que tiene este chico. Es realmente muy particular. Muy 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 especial. Porque recibe en las cercanías del área. Muy cerca de la raya del área grande. De espaldas. Hace un pequeño control. Y después gira con una velocidad. Y saca un remate prácticamente sin recorrido de pierna. Pero con una violencia y con una ubicación. La verdad la verdad impresionante. Fue hasta ahí Lerda. Pero creo que ni dos arqueros la atajaban. Tremendo bolazo de Álvarez Martínez. Que ya había notado espectacularmente también. Mediante la ejecución de un tiro libre. Y ahora en un partido totalmente desnaturalizado. Que realmente tenía muy poco para decir. Nos regala esta joya. Que les digo si no la vieron. Si no están viendo el partido por la tele. Si están escuchando solo por decir fútbol. Véanlo después. Porque es un gol espectacular. Que habla del talento. Y reitero. La relación con la red que tiene este jugador. Que es muy pero muy especial. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio.